Amigos de el año 21 de Huancayo, fecha 7 del torneo de la Osuna, acaba de terminar el partido aquí en el Nacional. Universitario Deportes derrotó por 1 a 0 al Espor Huancayo. El único gol del encuentro llegó en el minuto 28 del primer tiempo cuando se corrió un tiro libre. Se lo hizo el jugador Gerson Másquez, lo que nos cachocó el travesaño. Se lanzó de palomita Denis y anotó el 1 a 0, único gol del encuentro, segundo gol en el campeonato para Germán Denis. En el segundo tiempo, comenzando la parte complementaria, se lesionó el defensa central de Universitario de Mincasa. Fue reemplazado por Romero y trató de solucionar su problema de cualquier manera el equipo gireto. El dominio fue total de Huancayo, en el segundo tiempo, un partido similar al que planteó Grioni contra el Chantolá, donde logró el 1 a 1. Pero en esta oportunidad, fue un dominio improductivo, sin profundidad. Solo en el minuto 43, el avión Corrales pudo empatar. Pero en el minuto 45, la bandeira también pudo haber puesto el 2 a 0. 1 para Universitario, 0 para Huancayo. Se habilitaron solo las tribunas Oriente y Occidente, ante más de 25.000 personas. La U ganó por 1 a 0, celebra a la gente chilena. Vamos con el resumen del partido y luego estaremos con las entrevistas. Para Canal 21 de Huancayo, el centro y el reportero de los Andes, David Vargas, Sol de Villa. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que fue injusto. Por lo que hicimos durante los 90 minutos. Sabíamos de la necesidad de la U. Sabíamos de la forma que no podían hacer un gol y no hicieron una pelota parada. Pero bueno, este equipo está creciendo. Hizo todos los méritos para quedarse con un buen resultado. Pero bueno, no alcanzó. Sí, sí, rescato. El empeño, jugar siempre la pelota por el piso. El desdoblar por la punta. Hicimos todo lo posible para contarlo. Pero bueno, no se pudo y nos quedamos sin nada. Como nos sacamos ese miedo de ser protagonistas. Yo siempre le recalco y le recalco que este equipo tiene para ser protagonista. Por eso jugó la final del torneo de verano. Por eso hizo una muy buena sudamericana. Y cuando ellos se sacan ese miedo escénico, son el equipo que fuimos en el segundo tiempo. El primer tiempo lo controlamos. Y lo que nos faltó fue la profundidad que tuvimos en el segundo tiempo. En donde el primer tiempo manejamos bien la pelota, pero no fuimos profundos como fuimos en el segundo tiempo. Pero esa fue la idea del principio. Fue en el principio porque yo les dije que la clave del partido estaba por las dos partes izquierdas. Tanto defensiva como un ataque. Porque en la parte defensiva ellos tenían a Vázquez y Ucho, que están en un buen momento. Los controlamos muy bien. Y del otro lado tenían a Velarde y a Osorio, que son dos chicos, que juegan muy bien. Pero en un partido tan importante como el de hoy, podíamos sacar la diferencia como la sacamos en el segundo tiempo. Si nos hubiésemos animado un poquito más en el primero, seguramente nos hubiésemos quedado con el triunfo sin ninguna duda. El atrevimiento que tuvimos en el segundo tiempo y las jugadas claras que tuvimos, concretar. Vuelvo a repetir, por eso es reiterativo, pero hicimos un gran partido. Nos quedamos sin nada. Cuando vos haces un partido, perdés un partido, a veces te va con muchos insabores. Yo creo que hoy me voy con muchas cosas muy buenas. Que si el equipo se siente protagonista como fue el segundo tiempo, le podemos dar pelea a cualquier equipo. No solamente a la U, sino a cualquier equipo. El primer tiempo, sí. Sí, sí. El primer tiempo, como te dije, no fuimos profundos como fuimos en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, en donde manejamos bien la pelota, pero no, por ahí la lateralizamos mucho. Y no fuimos tan contundentes y tan profundos como fuimos en el segundo. Yo me pongo en la piel de todos los jugadores, de sus técnicos. Y sé que son momentos muy difíciles. Jugar estos partidos. La verdad que tengo que felicitar a la gente de la U, al hincha. A toda la gente que vino, que le dio apoyo, no lo estigó. Y es la única forma de salir. Pero la U hizo muy poco para quedarse con el triunfo. Pero después se aferró bien. Y nada, nosotros nos quedamos. Yo especialmente me quedo con mucha bronca. Porque podríamos haber hecho, nos podríamos haber llevado un buen resultado. No, no nos costó. Vuelvo a reiterar. En el primer tiempo manejamos muy bien el balón, pero lateralizamos mucho. Nosotros no fuimos profundos como fuimos en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, donde nos doblamos por izquierda, por derecha, por el medio. Nosotros quedamos con una mano a mano en el segundo tiempo. Porque era la idea. Sabíamos de la presión, sabíamos de la necesidad de la U. Y nosotros si nos hubiésemos animado del primer momento, seguramente el resultado hubiese sido otro. Sí, sí da bronca. Me voy con mucha bronca, aparte porque no me gusta perder. Pero me voy feliz por el atrevimiento que tuvo el equipo. Porque se demostraron a ellos mismos, como le dije recién en el vestuario. Porque si ellos juegan de la misma manera que lo hicieron en el segundo tiempo, son equipos temibles para cualquiera. No, no, no tuvimos pánico, no tuvimos atrevimiento. Porque ya te digo, el control del partido, los 90 minutos lo tuvimos nosotros. En el primer tiempo no fuimos profundos, como teníamos que hacer. Manejamos muy bien la pelota, pero siempre aterrizándola. Y cuando nosotros en el segundo tiempo fuimos profundos, empezamos a romper línea, le hicimos muchísimo daño. Miedo no, este equipo no tiene miedo. Si un equipo mío tiene miedo, me voy a mi casa. ¿Listo? Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. La verdad que no sé, eso lo vamos a analizar durante la semana. Seguramente el rendimiento de Patrick ha sido positivo y eso sin duda que ayuda. También hemos tenido buenos partidos de Raúl, por lo tanto eso es un punto que no lo puedo evaluar ahora. Lo voy a evaluar con más calma con el grupo técnico, con el peor bar de Arquero y todo como corresponde. Y respecto a lo anímico, un partido que la verdad que tú lo empiezas ganando desde el hotel. No lo empiezas ganando, no lo ganas acá en la cancha, lo ganas a partir de lo que viví, de lo que vivimos todos. A partir de las 6 de la tarde, algo que de verdad nunca me había pasado en mi vida. Y he tenido la fortuna de vivir muchas cosas muy lindas en el fútbol. Y esta es una de las más lindas que me ha tocado vivir en un partido que seguramente emocionalmente tenía una carga tremenda. A lo mejor la mayor carga que nos ha pasado a todos por todo lo que se generó. Y nada, creo que los jugadores se han entregado por entero sabiendo que íbamos a tener dificultades. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo y después defendimos lo que habíamos adquirido en la primera etapa. Y creo que por ahí pasó un poco el partido. Sufrimos lo que se sufre cuando estás con un marcador que es muy mínima la diferencia. Se sufrió porque el partido sabíamos que íbamos a ser así. Hablé mucho ayer que íbamos a partir a 10.000 por hora. Eso yo lo tenía muy claro, que el equipo iba a partir muy rápido y que en algún momento eso iba a decaer. Y ahí había que hacerse fuerte. Creo que tuvieron una posibilidad de gol clara que fue la sobre el final. Si no me equivoco, lo demás no fueron situaciones tan claras. Y finalmente creo que hicimos un muy buen primer tiempo donde llegamos varias veces, defendimos sumamente alto. Y en el segundo tiempo nos tocó jugar otro tipo de partidos donde nos tocó defendernos en el campo nuestro. Y ahí no tuvimos mucho la capacidad para ganar alguna contra y terminarla mejor. Y respecto a lo que vivimos hoy día, qué decir, agradecer al hincha de la U, porque de verdad en una situación así es casi normal que el hincha abandone. Y la verdad que, como dije anteriormente, hoy empezamos ganando desde el hotel. Así que esperemos que el sábado próximo con todo el estadio, con la posibilidad de que venga gente en la parte de atrás de los arcos, podamos llenar el estadio y ojalá poder lograr este triunfo en este partido que tenemos pendiente, que nos podría permitir salir de la zona. A ver, sabíamos que estos partidos, cuando hay estas cargas emocionales, por más que uno los trabaje tácticamente, los entrene de situaciones, de juego, son partidos en general trabados. Por eso me gustó mucho lo que se hizo en el primer tiempo, porque se jugó. Se jugó muy adelantado y con mucha circulación de balón. Después del segundo tiempo, obviamente, eso cambió, porque también nos metieron gente más rápida por los costados, nos metieron dos torres, Neumann ya estaba, nos metieron el otro nueve y quedamos casi mano a mano, por lo tanto tuvimos que bajar uno de los volantes. Y seguramente el hecho de que, respecto a lo de Dennis, el hecho de que haya tenido compañía de Quinteros, hace que él tenga también muchas más posibilidades de entrar en el juego, porque Quinteros da esa profundidad que permite que Germán también se recoja y se genere despacio. La verdad que no me gusta mucho hablar de los jugadores individualmente, prefiero hablar colectivamente, pero creo que al final los jugadores cumplieron con la tarea. Lo que pasa es que, independiente del sistema que uno utilice, que puede ser 4-2-4, 4-3-3, al final los partidos nacen de una forma y mueren de otra. Es obvio que en el partido de Ayacucho uno puede pretender jugar ofensivamente, si te expulsan arquero después de 4 minutos te cambia todo el panorama. Entonces, por más que el partido haya cambiado rumbo, hay que trabajarlo. En general nosotros no es que preparamos partidos ofensivos o partidos defensivos, preparamos situaciones que van a pasar ofensivamente y situaciones que van a pasar defensivamente. Nosotros sabíamos que hoy uno de los puntos determinantes para hallar el partido de casa era neutralizar los centros, porque Neumann es un gran cabeceador y ha hecho la gran mayoría de los goles. Otra cosa es que sabíamos que teníamos que neutralizar, son los balones detenidos, porque el 50% de los goles de Huancayo vienen a través de balones detenidos. Entonces, uno va preparando situaciones que creemos que se van a presentar. Y la segunda, perdón. ¿Qué consideró para poner que arranque tal vez del Arde y no se vaya? Ah, porque lamentablemente con Brian no ha pasado de todo. Tuvo un problema familiar, después tuvo la selección. El día de Ayacucho iba a jugar y amaneció con fiebre y lamentablemente no pudo arrancar. Y nos hace tomar decisiones que finalmente son parches. Es obvio que acepto las críticas de la semana pasada, donde se dice lo de Núñez. Pero en ese momento no era algo que teníamos previsto, que un jugador se enfermara en la concentración y que no lo pudiésemos utilizar. Brian es un gran valor del club, seguramente va a ser un muchacho que le va a dar mucha alegría al club. Y hoy lo pusimos porque, sobre todo porque Neumann es un jugador que se mete entre lateral y central, no se mete entre los centrales, él generalmente aparece detrás y sabíamos que con él podíamos introducir eso que mejor tiene Juan Cayo. Por lo tanto, eso fue... y sabíamos que también Gerson iba a poder atacar más por el lado izquierdo y creo que el primer tiempo se generó muchísimo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vimos y estudiamos antes de preparar el partido. Necesitamos de todo, necesitamos... obviamente ahora vuelven los expulsados, también esperemos que Alberto y Aldo puedan estar. Seguramente esta semana nos va a ayudar mucho a eso, porque la verdad que no sé qué le pasó a Horacio y la gran mayoría terminó muy acalambrado, obviamente por un tema de cansancio, sobre todo un tema emocional, así que ojalá que puedan llegar a la gran mayoría para el proceso objetivo. Yo no soy el dueño del club, por lo tanto, hay gente que mande y en el momento que ellos pretendan o digan que yo no voy a seguir, es así la vida del entrenador. La vida del entrenador, por muy bien que trabaje o no, va a depender siempre y única y exclusivamente por los resultados. Si tú trabajas bien y no ganas, te van a echar. Puedes trabajar muy mal, puedes hacer lo que se te ocurra en entrenamiento, jugar... no sé qué juegos típicos tienen acá, y ganar y no te va a pasar nada. Por lo tanto, no tengo una respuesta para su pregunta. Yo la verdad que lo único que hago es trabajar mucho, me paso el día trabajando para que esto funcione. Cuesta mucho, cuesta mucho porque de verdad hay un clima emocional muy jodido. La verdad, no nos podemos cambiar. Y nosotros los seres humanos todos vivimos a través de las emociones. No nos pasa nada si hay gente que todo el día te dice que no, que sí, que te grita en la calle. Pasan, pasan. Y estos muchachos cuando no están acostumbrados a vivir esto, cuesta mucho. Entonces, no tengo respuesta para su pregunta. Hoy estoy acá. Ha sido el partido más importante de mi carrera, absolutamente. Después de todo lo que pasó, era muy difícil pararse ahí ante las 15.000 personas que vinieron y dirigir. Era muy difícil, no te lo voy a negar. Pero acá estamos. Creo que finalmente lo más importante es que la UCI sigue peleando, que la gente se reencantó con los jugadores, luchó hasta el final, los jugadores lucharon hasta el final, la gente cantó hasta el final. Y tenemos tres puntos que son determinantes. Y esto no para acá, tenemos otra final en 7 días. La primera de Pauca, teníamos que elegir entre poner a José Ceballos o poner a Ángel. Creemos que para, lo conversamos, que en este tipo de partidos donde se estaba jugando de una forma emocional tan potente, no quisimos arriesgar con el José porque por su corta edad y por su inexperiencia, creo que le podía pasar la cuenta. Y tuvimos que hacer un cambio, podría haber pasado el mismo Ángel de lateral, elegimos a Pauca. Coincido que bajamos un poquito, pero no es que se nos haya perdido la parola de tarde. Y creo que Huancayo nos obligó a retroceder en la cancha. Respecto a la ubicación de Quintero, siento que el primer tiempo se hizo lo que usted dice que no se hizo. El segundo tiempo efectivamente nos costó más porque estábamos muy abajo, nos costó salir más. El primer tiempo creo que Quintero se recogió muy bien, se recogió muy bien. Denny es más referente de punta. En ese sentido, obviamente, revisando el partido tendré que ver si se puede hacer mejor o no. Y respecto al aliento de la gente si va a alcanzar con eso, obvio que no. Absolutamente no. Es una parte, importantísimo, pero no alcanza. La otra parte la tenemos que poner nosotros y eso lo tengo muy claro. Ojo, muy poco. Poco porque aún estamos ahí, se necesitaba ganar, eso está muy claro. Pero la mochila sigue estando ahí y tenemos que ir sacándola todos juntos. O sea, acá yo tengo mi responsabilidad y los jugadores tienen la D, el club tiene la D y todos tenemos responsabilidad. Es obvio y es parte del juego y no lo digo como una defensa, pero es obvio que siempre, y en general pasa en todos lados, el hilo más delgado siempre es el entrador. Y eso está muy claro. Tú no puedes pretender sacar a los jugadores o sacar a los dirigentes siempre que sale el entrador. Por lo tanto, el que entra en esta profesión, que es tan linda pero es tan ingrata, sabe que son más de los momentos difíciles que son los momentos para disfrutar. Imagínate que yo hoy ya no puedo disfrutar nada de lo que hemos vivido hoy día porque mi preocupación es el partido del 13. Por lo tanto, sí, uno se va sacando pequeñas piedras de la mochila, pero esta mochila se puede vaciar solamente cuando tengamos los puntos para salvarnos. Esto es así. Por eso es tan importante que todos estemos juntos para poder lograr eso. Después de todo lo que pasó, estar acá, habla con sí solo. Después se verá, a lo mejor se necesita un cambio, no lo sé, o la gente quiere que continúe. Yo estoy acá, de verdad, hasta el día lunes, entendiendo que, y sin extraer de la responsabilidad, es porque todo lo que pasó, pasa porque no ganamos, y eso, soy yo responsable. Acá no vinieron los hinchas porque yo les caigo mal, o porque soy chileno, o porque no, vinieron, porque no han ganado. Y no ganamos partidos muy importantes que deberíamos haber al menos sacado un punto, al menos. Y eso es obvio que cae siempre sobre el entrenador. Por lo tanto, jamás voy a añadir mi responsabilidad como el que lleva hasta este grupo. Pero hoy estoy acá, hemos logrado algo muy difícil de hacer, por eso es tan valioso lo que hicimos y es tan valioso lo que hizo la gente. Porque en un momento tan delicado, tan complicado, donde una noticia que ni siquiera la voy a comentar, si fue o no fue, dio la vuelta al mundo. La noticia dio la vuelta al mundo. Y que la verdad, ni siquiera vale la pena comentarla, nosotros estamos acá, hoy día le dimos 3 puntos a la U y vamos con más fuerza todavía. Después, no sé lo que va a pasar en el futuro, eso no, nosotros no, ninguno de nosotros puede predecir eso. Pero lo más importante es que hoy se dio un paso, un paso muy grande a raíz de todo lo que había pasado. Sí, lo que pasa es que por algo hay posiciones en la cancha y por algo uno entrena con algunos jugadores. Póscar no es lateral derecho, es volante y él sus mejores cosas las hace en el medio de la cancha. Llega el balón para arriba, que cubre muy bien los espacios centrales. Cubrir los espacios laterales en profundidad, lo que más cuesta, palo de línea de felicidad. Y nos pillaron justo en un balón cruzado, que es el que más cuesta. Y que es lo que habíamos trabajado mucho para neutralizar y que por eso habrá ya jugué ahí. Si ustedes ven el recorrido del partido, no hubo ningún balón cruzado que nos ganara, salvo ese. Salvo ese. Pero tienes que elegir. Sin ánimo de queja, sabemos que el hecho de tener 5 terjeros no condiciona hacer los cambios. Porque el cambio no era por Quintero, era otro cambio que teníamos pensado. Pero la necesidad del partido te va dando otras cosas. Agradecer a los jugadores que se mueran en la imposición, nada más. Pasar de lateral, pasar de volante, el otro que pasa de central, el otro que juega por el lado derecho, que de volante. No tanto agradecer el esfuerzo que hicieron los jugadores. No, que obviamente los jugadores están comprometidos con nosotros y eso se agradece, se agradece mucho. La verdad que en la medida que los jugadores estén comprometidos con nosotros, nosotros con ellos, seguramente vamos a sacar esta tarea difícil adelante. Anímicamente es un partido que no tiene un valor, no tiene un valor en punto, un valor muy alto. Pero nosotros solo vamos a ver si es un partido bizarra, si ganamos el próximo sábado. Porque al menos desde que estoy yo, no hemos tenido la capacidad de ganar dos partidos seguidos. Hemos ganado premios, ganado premios. Y esa yo creo que ha sido la deuda más grande que para poder lograr cosas, que hay que ganar partidos seguidos como los otros equipos. Yo creo que ellos tuvieron una gran posición de valor en el segundo tiempo, con poca profundidad, salvo la situación de gol que comenté anteriormente. Porque nosotros creo que el primer tiempo hicimos un... creo que fue un tiempo para cada uno en dominio territorial. Nosotros fuimos más cruzantes, tuvimos más ocasiones creo y al final a esta altura el juego de ahora mismo merecer. Yo creo que hay que ser más práctico y lograr los puntos. Nosotros vamos a dejar presión todos los sábados, gane quien gane, pierda quien pierda. Creo que lo más importante es que nosotros tenemos que pensar solamente en nosotros, que hayan 27 puntos, por lo tanto siempre defendemos de nosotros. Son de cosas que las vamos a hablar durante la semana que tienen que ver con situaciones, con defender mejor, con cómo interpretar los partidos. Y seguramente este triunfo nos va a dar la posibilidad de trabajar. Es muy difícil no encariñarse rápidamente con esta institución, porque la verdad es que uno va recorriendo el fútbol. Yo he tenido, como dije anteriormente, la suerte de poder recorrer muchos lugares. Y cuando uno llega a instituciones como esta, donde hay una radio con algo grande por la camiseta, no es algo normal. Por lo tanto, la voy a defender con todo lo que tengo, con todo lo que tenemos como estar técnico, por eso el triunfo de hoy se hace tan valioso. Hay que, para eso nosotros tenemos que revisar el partido, ver desde donde nacen las jugadas, porque muchas veces dicen no, no atacaron por el costado. Pero quizás lo que no se hizo bien está por el centro, que genera que te lleven por los costados. Entonces tenemos que, sobre todo, ver qué se falló y trabajar a partir de eso. Nosotros realizamos todos los partidos con ellos mismos, con los jugadores. Seguramente eso va a ser de mucha ayuda y efectivamente como hizo usted, es a lo que juegan ellos. Ojo, que tampoco uno puede neutralizar todo lo que hace el equipo rival. Porque finalmente hay un rival que presenta dificultad y la mayor dificultad era los costados. Ahora, sabiendo que no iban a arreglar mucho los costados, reforzamos el centro y creo que Nerman no tuvo ningún cabezazo, ninguna jugada clara del gol. Y eso nos habla de que la parte central trabajó muy bien. Gracias, gracias. En esta situación creo que tenemos dos opciones. Peñamos todos y nos vamos a... Muchísimos, creo. Estaba haciendo la siesta y escuchaba a la finta, por favor. ¡Córdoba! 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 Es una posición también muy bien de nosotros, pero eso es lo que nos hablaba. Sí, todavía es un partido bastante complicado. Tuvimos cambios por lesiones. Y bueno, se sacó el resultado que la verdad, mirá, lo más acordado. ¿Los casos de salud? No sé, te voy a despertar. Estas 48 últimas horas de video que viviste en lo personal, las habías vivido antes. No, como te digo, lo peor que me había pasado en mi carrera era en el 2015, que también pasamos por una situación así, pero no hasta el final como ahora. Fue algo muy duro, como te digo, tratar de darle siempre al apoyo a los más chicos, porque en verdad es un momento que hay que poner en el pecho y ser valiente. Están las palabras de Horacio Benincasa, que fue cambiado en el segundo tiempo por lesión. En el entretiempo venía trabajando con el preparador físico, fue cambiado por el mediocampista Romero y el lateral pasó a ocupar su puesto. Amigos de Camila 21, hasta aquí nuestra presencia en el Estadio Nacional, fecha 7 de la clausura universitario 1-0 Sport Huancayo. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches.